Voy a decir ahora que le pertenecen a Milton Aguilar y que están juntos con la canción Kimé Nyonquén que ustedes van a cantar conmigo. Y Hugo decía esto. Aquí estoy en Nyonquén, hombre árbol sumillando, con la fuerza del pehuelo y el dulzor de los manzanos. Me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios. El viento me dio su grito, el limay suagre este canto y la vieja mágica y llena la magia de sus veranos. Viento metido en el grito va agitando los remansos y se hace astilla mi voz cuando quiere hacerse canto. Altivo, audaz y arrogante, con mi linaje araucano cobré estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo. Piñón, michay y frutilla me dieron sabor indiano y orgullo de ser neoquino, con pulso del río agrio. Anduve leguas del sueño desde la angostura a Barbarco y encontré el tiempo dormido en los cheques araucanos. La luna salió a mirarme con un costrún en la mano y las manchas juntaban días por las orillas de marzo. Y con su antigua presencia, los señores olvidados apretaban sus tristezas en las pírcas del cansancio. La nina arriba flameaba el cielo de mis paisanos y volvieron con un ruego entre el silencio y los labios. El guillatú los llamaba con voz de broma y ocaso. Ya subo en el silo arriero por las cuestas del Palau y hallo yullos milagreros custodiados por el Ñanco. Lunas rotas en los coigues, incendios en los mirantos y vertientes que se ríen con los ojos escarchados. Y en la nieve más altiva, fugitiva de los barros, yo dejo mi corazón prendido a su pecho blanco para que vuelva en verano repartido entre los pastos cuando jueguen con sus crías los siervos y los guanancos. Cuando veo mi desierto, cuando veo mi desierto por torres crucificado regalar su corazón de petróleo milenario, corro en el malón del viento sin espuelas ni caballo, con un orgullo salvaje de argentino y de paisano. Pulsando las soledades voy regresando a los llanos y voy volviendo hacia mi origen. Mezclarín y mezclar blanco y aquí estoy. Aquí estoy en mi neuquén, hombre árbol cepillando con la fuerza del pehuelo y el tronsor de la manzana. Flor de los árboles regada en sangre y el brazo y puede querer grito que está volviendo en tu desbocado en tu desbocado tu tropehuelo che. De cielo en la otra noche se oye del viento la serenada y en tu desbocado la luna prende en la negra simba de mi arancana Aguas, que van, quieren volver Aguas, que van, quieren volver río arriba río arriba en el campo aprendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Neuquén Quimei Quimei Neuquén Sol Que se está gastando En piedras brechas y turbias corrientes Veza la sombra india Que vuelve Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura en silencio Poner a crecer Y entre de tus bardas Quieren De ayer Dormirse Tierra en sus entrañas Enamoradas Aguas, que van, quieren volver 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 Neuquén Quimei Quimei Neuquén 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 Quimei Quimei Neuquén Neuquén Quimei Quimei Neuquén Quimei 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 Cuality Quimei 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 Quimei